que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúen Derecho. En esta oportunidad hablaremos acerca de pensiones. Hoy, jueves de pensiones, estaremos hablando y contándole a nuestros televidentes qué le conviene más. Si permanecer en un fondo privado o simplemente si puede o tiene la oportunidad y la posibilidad de cambiarse a colpensiones. Muchos están en este dilema, en esta duda, pero hoy les damos la bienvenida a este programa y esperamos que participen de la manera más activa a través de nuestras redes sociales, a través de nuestras líneas telefónicas, el 310-2223-051 o que lo haga a través del 648-4820. Pero para dar inicio a este programa, saludamos desde la virtualidad a nuestra doctora Marlene Murcia. Doctora, feliz tarde. Bienvenida a Actúen Derecho. Hola, Paola. Buenas tardes. Buenas tardes para todos nuestros televidentes. Cordial saludo. Sí, esta tarde es jueves y es jueves de pensiones. Hoy es jueves y es tarde de pensiones. Vamos a tener a nuestro abogado especialista favorito. Aquí en ustedes pueden hacerle todas las preguntas que tengan, todas esas dudas. Recordemos que la pensión es un tema muy importante, muy relevante, es el futuro. Y es el futuro precisamente cuando ya no podemos trabajar, cuando ya no nos contratan. Entonces es un tema al que hay que ponerle muchísima atención. Y no hay que dejarlo para el final, no hay que dejarlo para lo último. Esto es también una invitación a las nuevas generaciones para que revisen su tema pensional desde ahora, desde temprano. Entonces esta tarde vamos a tratar ese tema. Estén muy atentos para que se contacten con nosotros y nos hagan todas esas preguntas que tienen sobre este tema. Así es, doctora. Por eso, como usted lo acaba de decir, hemos invitado nuevamente al doctor Jorge Luis Quintero, quien es el abogado en estos casos de pensiones más aclamado por nuestro público, ¿no, doctora Marlene? Sí, claro. El doctor Jorge Luis tiene una fanaticada increíble. Doctor Jorge Luis, muy buenas tardes. Bienvenido a Actúe en Derecho. Hola, buenas tardes, doctora Marlene. Un cordial saludo para ustedes. Contento de estar aquí conversando nuevamente con ustedes y con los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a entrar en materia, abogados. La mayoría de dudas que existen entre los jóvenes trabajadores, como lo decía la doctora Marlene, tal vez dejamos este tema de pensiones para más adelante. Muchos consideran que no alcanzan a pensionarse, que eso de la pensión es algo muy lejano y por eso no toman cartas en el asunto. De las inquietudes que más nos llegan al programa, ¿tiene que ver con el fondo de pensiones privado? ¿O si cambiarse a colpensiones? Pero debemos que sean nuestros televidentes a través de mensaje en WhatsApp, que nos hacen a través del 310-2223-051, quien sean los que nos hagan estas preguntas. Dice, buena tarde, yo he cumplido la edad para pensionarme y realmente me faltan semanas. Me faltan semanas. Tengo una inquietud, pues la secretaria donde antes trabajaba se equivocó por un número de mi cédula y me quitaron casi tres años de cotización de pensión. ¿Puedo hacer algo ante esto? ¿También podría retirar lo que he ahorrado en pensión? El problema es que la empresa ya no existe. Sé líquido. Esto nos lo dice la señora Esther. Doctora Marlene, doctor Jorge Luis, ¿qué le decimos a nuestra televidente? Doctor Jorge Luis, ahí nos faltó un pedacito. La señora dice, no he cumplido la edad. No he cumplido la edad. ¿Qué le podemos decir a nuestra televidente, doctor? Bueno, primero respecto a la corrección, ella dice que hubo una equivocación en la cédula, en un número, pues sería importante buscar las planillas y la filiación inicial y con estos documentos, pues entrar a pedir una corrección a colpensiones. Eso frente a las posibles semanas que estén no acreditadas por la confusión en el número de cédula. Respecto a si puede retirar o no el ahorro, recordemos y le recuerdo a los televidentes que en materia de pensiones el sistema cubre nueve prestaciones económicas, entre esas la devolución del saldo de la cuenta de ahorro individual cuando la persona está afiliada a una administradora de fondos de pensiones o el pago de la indemnización sustitutiva cuando la persona está en el régimen de prima media con prestación definida administrado por colpensiones. ¿Cuál es la situación? Cuando la persona llega a la edad mínima para pensionarse por vejez, mujeres 57 años, hombres 62, y el número de semanas no es suficiente en el régimen de prima media o el capital no es suficiente en el régimen de ahorro individual, la persona puede optar por pedir la reclamación de ese saldo o que le paguen la indemnización sustitutiva. De igual manera, opera cuando la persona no tiene derecho a pensión de invalidez o cuando el causante no deja causada una pensión de sobrevivientes. Es decir, para que se pueda entregar el saldo o la indemnización sustitutiva, hay que estar en una de las tres situaciones. En este caso, si la televidente no ha llegado a los 57 años, todavía no puede reclamar ese dinero, bien sea en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual. Importante, lo reitero, seguir cotizando a través del régimen subsidiado, a través de alguna forma, porque no hay que pensar solo en la pensión de vejez. Entonces, hay que proyectar también, tener presente una contingencia derivada de la invalidez o de la muerte. Muy bien, continuamos con más mensajes y llamadas que hasta ahora nos llegan a través del 648-4820. La señora Miriam Álvarez hasta ahora se conecta con nosotros. Señora Miriam, muy buenas tardes. Bienvenida a Actuario en Derecho y cuéntenos cuál es su caso. La señora Miriam Álvarez hasta ahora se conecta con nosotros. Señora Miriam, muy buenas tardes. Bienvenida a todos en Derecho y cuéntenos cuál es su caso. Buenas tardes. Mira, lo que pasa es que yo tenemos una consulta. La pensión por invalidez cuando se genera de una Junta Nacional de Calificación, porque preciso, tocó bajar. Tenemos que, fuimos y viajamos a Bogotá, la pensionaron a ella directamente en Bogotá por la Junta Nacional, ya respectivamente, pues eso tiene un abogado donde se está llevando todo este proceso, ya se llevó pues por el fondo privado porque ya tiene protección y adicional a eso ya se tramitó toda la solicitud, pero a veces los fondos empiezan como a que sí, como que no. Ustedes, quisiera yo preguntar exactamente eso, cuánto es el tiempo que ellos tienen para dar esa respuesta. O sea, es decir, que ya quedó pensionada por el fondo y cómo sería el trámite ellos a seguir o cómo irán a pagar. Doctor Jorge Luis. Ok. Cuando se cumplen los requisitos para reclamar la pensión de invalidez, el legislador ha determinado que la entidad tiene cuatro meses para pronunciarse respecto al reconocimiento de la prestación y dos meses adicionales para hacer la inclusión en nómina. Esto es un término de seis meses. Si pasados seis meses de la erradicación no hay ninguna respuesta, aquí hay que entrar a revisar si es procedente interponer una acción de tutela o mirar qué solicitud se hace al fondo para que haga el reconocimiento. Pero el término que tiene el fondo inicialmente para pronunciarse frente a esta prestación es de seis meses. Doctor Jorge Luis, tengo una pregunta, una consulta que me han hecho. Este es un caso de la vida real. Una entidad requiere contratar a una persona que tiene 60 años. Esta persona dice, la va a contratar por prestación de servicios. Esta persona dice que nunca ha cotizado, que si cotizó alguna vez, pues las semanas no le alcanzan. Sin embargo, pues no nos preguntan qué documento se le puede exigir o está ella obligada a cotizar puesto que va a percibir un ingreso. La afiliación al sistema general de pensiones es una afiliación y un derecho irrenunciable. Se ha querido partir de unas interpretaciones que no comparto, inadecuadas del acuerdo 049 del 90, que era el acuerdo que regulaba las afiliaciones y todo el procedimiento de prestaciones económicas en el Seguro Social o decreto 758. Sobre texto de la remisión que hace el artículo 31 de la ley 100, se hace aplicación de este decreto indicando que si la persona superó la edad de vejez, no tiene derecho a afiliarse. Esto no es cierto. La sala de casación laboral en una sentencia reciente del año 2020 y en otras sentencias ha indicado que no puede ser un obstáculo para que la persona se afilie al sistema general de pensiones el hecho de que haya superado la edad para pensionarse por vejez. Y ha ido más allá la interpretación de la sala de casación laboral. En el caso de una mujer que, por ejemplo, se afilia a los 60 años, sea declarada inválida a los 3, 4 años, tiene derecho a la pensión de vejez. Miren, aquí, señor empleador, si me escuchan empleadores, representantes legales, si usted quiere ser responsable, así su trabajador tenga 60, 70 años, afílielo al sistema general de pensiones. Una situación es que la persona esté a varios años de pensionarse por vejez, otra muy distinta, que se pueda presentar una contingencia y si tiene el número mínimo de 50 semanas cotizadas, la persona va a tener derecho a una pensión de invalidez. O si este trabajador se afilia a los 60 años, muere a los 62, va a llevar 100 semanas cotizadas y va a dejar causada una pensión de sobrevivientes. Esto es una cuestión de cultura. Y no mirar el sistema general de pensiones únicamente y específicamente para una pensión de vejez, que es donde las personas se desmotivan porque les pueden faltar 10 años, 15 o 20, dejando de lado las otras prestaciones que son importantes y que en cualquier momento se puede presentar una contingencia o una reclamación en este sentido. Ahora, aquí quiero agregar algo con una sentencia reciente publicada por parte de la Sala de Casación Laboral de la Sentencia del año pasado, pero fue publicada recientemente. La posibilidad ahora de reclamar la pensión anticipada de vejez en las administradoras de fondos privados. Y no es que sea ahora, porque la ley lo señalaba, sin embargo, había interpretaciones que no correspondían y la Sala de Casación Laboral ya ha venido sosteniendo que así como se revisó la pensión especial por hijo inválido con la sentencia C-758 de 2014, que viene y revisa el inciso relacionado con esta prestación en el régimen de ahorro individual, también sostiene que hay derecho a la pensión anticipada de vejez. Recordemos que la pensión anticipada de vejez exige 55 años a los hombres, 55 a las mujeres, 1.000 semanas y tener una deficiencia del 25%. Se puede reclamar tanto en el régimen de ahorro individual con solidaridad como en el régimen de prima media con prestación definida, lo que tiene que ver con la pensión anticipada de vejez y la pensión especial por hijo inválido. Con estas interpretaciones de la Corte Constitucional, de la Sala de Casación Laboral, queda zanjado ese argumento, esa interpretación que manejaban los fondos para indicar que ellos no estaban obligados al reconocimiento de estas dos prestaciones económicas, porque lo que ellos esgrinían era que por tratarse de prestaciones económicas reguladas en el capítulo del régimen de prima media, entonces no estaban relacionadas con las obligaciones que los fondos tenían. Interpretación que no corresponde y que las respectivas cortes han venido decantando, indicando cuál es la interpretación y el propósito de estas disposiciones que tienen un carácter de normas sociales. Dos de la tarde, trece minutos, continuamos con las llamadas que nos hacen a través del 648-4820, allí se encuentra nuestro televidente César, muy buenas tardes, bienvenido a Actúen Derecho y cuéntenos cuál es el caso que nos quiere exponer en esta tarde. Muy buenas tardes, dos preguntitas, la primera, en mi tío está en un fondo de pensiones que tiene 55 años, 57 años, perdón. La pena les dar en las semanas con la edad, digamos las 1150. A él cuando termine de pagar, lo pensionan con un mínimo. La segunda, yo estoy en un fondo privado, me voy a pasar a colpensiones. Y pues, si tengo un negocio, me obligan a pagar, soy empleado y tengo un negocio, me obligan a pagar pensión. Y yo sigo pagando por dos salarios mínimos al pensionarme y la pensión sería por dos salarios mínimos. Muchas gracias por resolver mis inquietudes. Abogados, ¿qué le respondemos a nuestro televidente? Doctor Jorge Luis. Ok, doctora, pensé que se me hacía intervenir. Frente a la primera pregunta, César, no es posible establecer cuál sería el monto de la pensión de su tío. Si un salario mínimo o más, porque ello depende del capital que tenga en la cuenta de ahorro individual. Si este capital no supera los 200, 210 millones de pesos, la pensión va a ser de salario mínimo. Recordemos que en el régimen de ahorro individual se va construyendo un ahorro de manera particular, de manera específica, y una vez la persona tiene un capital suficiente, le van a pagar una prestación. O si la persona llega a la edad de los 62 años, el hombre, 1.150 semanas, si el capital no es suficiente, se le completa a través de la figura de garantía de pensión mínima. Si ya la persona tiene 280 millones, 300 millones, 350 millones, puede tener pensiones entre 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000, depende. También va a tener incidencia los beneficiarios que la persona tenga. No es lo mismo un beneficiario de 62 años con una beneficiaria de 65 a una persona de 62 años con una beneficiaria de 30 y otro beneficiario por ahí de 5 meses, que es un hijo. En el régimen de ahorro individual, estas variables tienen incidencia en la forma como se proyecta el pago de esas amesadas. Respecto a su pregunta, cuando una persona cotiza sobre dos salarios mínimos en el régimen de prima media, con el número de 1.300 semanas, tiene derecho a un porcentaje inicial del 64.5%. Entonces, el ejercicio es sencillo. Tomemos 1.816.000, 1.817.000 y apliquémosle el 64.5%. Nos da un aproximado de 1.180.000 pesos. Es decir, hablando a salario mínimo de 2021, la persona quedaría pensionada con un salario mínimo y un tercio casi, 908.170.000, más o menos un salario mínimo y 260.000 pesos más, porque aquí aplicamos un porcentaje de acuerdo al ingreso base de liquidación. El evidente es el ingreso base de liquidación IBL es el valor que se obtiene de coger las cotizaciones de los 10 últimos años o las de toda la vida laboral, dependiendo de lo que le convenga más a la persona. Esas cotizaciones se traen a valor presente de acuerdo al IPC y nos arroja un monto que se llama IBL. A ese IBL le aplicamos un porcentaje dependiendo el número de semanas que la persona tenga y dependiendo, por supuesto, del IBL, porque a mayor IBL, menor porcentaje. Dos de la tarde, 17 minutos, y hay una pregunta que nos hacen a través del chat de Facebook Live a esta hora, y dice la señora Gertrudis Peña Ramón, dice, no es el tema, pero quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes de los pensionados tienen derecho a declarar? Abogado, ¿quiénes de los, digamos, no tienen derecho, tienen obligación? ¿A quiénes, a cuál, a qué tipo de pensionado tiene derecho a declarar? ¿O tiene obligación de declarar mejor? Aquí recordemos que el hecho de declarar renta no significa pagar renta. Son situaciones diferentes. Y si la persona declara o no declara, va a depender de los ingresos que tenga, teniendo en cuenta la pensión, si genera renta o otro tipo de inversiones, de acuerdo a los topes que vaya estableciendo la DIAN. Entonces, aquí sí una contadora es la que le podrá decir para el año 2021 hasta qué monto es que la persona no está obligada a declarar. Supongamos 50, 60 millones por año, no sabría decirle, no, no tengo el dato para este año, pero el hecho de que la persona declare no significa que pague. Ahora, esto, hay inquietudes también respecto a... Saludamos a nuestros televidentes que a esta hora se conectan a través del Facebook Live. Recuerde que si usted no tiene un televisor a la mano, puede vernos a través de nuestra señal en vivo en Facebook Live, en el perfil del Canal TRO. Allí estamos en vivo y en directo. Lo puede hacer a través de www.canaltro.com.co. Señal en vivo. Ahí estamos nosotros con toda la información. También tenemos canales de comunicación al 310-222-23051. También al 648-4820, si quiere que su llamada salga al aire. Recuerde que puede escribirnos a través de actúenderecho, arroba, canal. Continuamos con más mensajes mientras retomamos la comunicación con el abogado. Esto nos lo escriben a través de WhatsApp al 310-222-23051. Dice, buena tarde, abogados y equipo de Actúenderecho. Tengo una inquietud, ya casi voy a cumplir la edad para pensionarme, pero yo no quiero esto. Yo deseo retirar el dinero total. Mis semanas cotizadas están por entidad privada. Atentamente, Guillermo. Abogados, ¿qué le podemos decir a Guillermo? ¿Aquí me escuchan? Sí, sí, abogado. Ya tenemos buena comunicación. Cuando la persona tiene derecho a reclamar una pensión, no puede optar por la devolución del saldo de la cuenta de orden individual. Lo decíamos, frases atrás. Así como la afiliación al sistema general de pensiones es un derecho irrenunciable, de igual manera la pensión es un derecho irrenunciable. La persona no puede decir, yo vengo a renunciar a mi pensión y entrégueme mi dinero. No, una vez consolidado el derecho, a la persona le corresponde recibir la prestación que le proyecte la administradora del fondo de pensiones. Muy bien. Abogado, ¿podemos retomar de pronto la explicación que usted le daba a algunos pensionados respecto a esta situación que se viene presentando en el país? Sí, decía que la DIAN en una resolución del 2020 exigió hacer una nueva actualización del RU respecto a los pensionados. Finalmente, por lo que estaba generando esa situación, porque venía con sanción, como todo lo del Estado colombiano, dejaron sin efecto, suspendieron, para que la DIAN se encargue de actualizar el RU con la nueva casilla, el nuevo renglón de pensionados. Pero insisto, una cosa es que la persona declare y otra muy diferente que realmente tenga que pagar. va a depender de los ingresos y para todos los años se fija una tabla. Vamos con más llamadas hasta ahora a través del 648-4820 desde el municipio de Cúcuta. Nos llaman a esta hora. Muy buenas tardes. Bienvenido a Actúen Derecho. Y cuéntenos, ¿cuál es su caso? Gracias. Muy buenas tardes. Hagan un saludo para todos ahí, especialmente para el doctor José Luis. Mi caso es de un hermano, un hermano que lo declararon interdicto el año pasado. Y él es pensionado a la policía en el 2002. Lo pensionaron por invalidez con el 94.5 y le bajaron al 85. Y ahora el año pasado que lo declararon interdicto dicen que le pueden hacer otra devalorización a esta Junta Médica. ¿Es cierto eso o no es cierto para el doctor? Sí, claro. Recordemos que el estado de invalidez es revisable. Y de acuerdo al régimen en que la persona se encuentre, porque aquí el televidente nos pone sobre la conversación, el régimen es actuado de la fuerza pública. Recordemos que los miembros de la fuerza pública, el bareno, el manual de calificación, correspondía al contenido en el decreto 094. Y, por supuesto, los estados y los porcentajes de invalidez, para que ellos tengan derecho al reconocimiento de la pensión en ciertos porcentajes, son diferentes a los del sistema general de pensiones. Es decir, en el sistema general de pensiones, para que una persona tenga derecho a la pensión de invalidez, es con el 50%. Y va a depender si el porcentaje es superior al 66, la persona cómo va logrando porcentajes adicionales para llegar hasta un 75%. En los regímenes de la fuerza pública, la persona tiene unos porcentajes más altos de pensión, pero también la calificación debe estar por encima del 85% para lograr estos porcentajes altos. ¿Por qué? Porque recordemos que, así sea un miembro de la fuerza pública, se le aplica también como mínimo el 50% para tener derecho a la pensión de invalidez. En la otra época, tenían porcentajes más altos, pero esto ya fue equilibrado. En lo que sí hay diferencia, es respecto al porcentaje en la mesada que la persona vaya a tener. Lo mismo que los docentes que correspondían al Estatuto 2277. Recordemos que ellos pueden lograr hasta un 100% de pensión. Entonces, el estado de invalidez es revisable y dependiendo cómo la persona vaya incrementando o disminuyendo, entrarán a hacer la revisión de la pensión. A tal punto que cuando la persona ya no tiene un estado de invalidez, porque hay enfermedades o secuelas que son reversibles, la persona puede quedar sin pensión. Si queda con una calificación, por debajo del 50%. Bueno, quiero saludar muy especialmente a todos nuestros televidentes que se conectan a través de Facebook Live. Tenemos a Pilar Ayosmón, Carmen Ortega, Mariela Rueda, Gina Mayer Lenciso y tenemos a Janet Santos que nos pregunta, doctor, ¿cuándo se deja causada la pensión de sobrevivientes y cuándo no? Bueno, la pensión de sobrevivientes se puede dejar causada de varias formas. Procuraré mencionarlas todas. Por regla general, de acuerdo al Sistema General de Pensiones, con la ley vigente, una persona puede dejar causada la pensión cuando tiene 50 semanas anteriores a la muerte. La persona puede dejar causada la pensión de sobrevivientes cuando tiene el número mínimo de semanas para pensión de vejez, es decir, 1.300, así no tenga las 50 semanas en los tres años inmediatamente anteriores. Supongamos que Roberto cotizó hasta el año 2010, 1.350 semanas, hasta el año 2010. Muere en el 21. Si miramos, Roberto del 21 al 18 tiene cero semanas. Sin embargo, como ya tiene las semanas mínimas para vejez, deja causada la pensión de sobrevivientes con una consecuencia así para el sobreviviente, que le van a dar el 80% de lo que a Roberto le correspondiera por pensión de vejez. Es decir, si Roberto hubiera reclamado la pensión de vejez y le correspondía a una mesada de 3 millones, a este beneficiario que recoge la prestación por las 1.300 semanas, le van a pagar 2.400.000 pesos. Se puede revisar también la pensión de sobrevivientes cuando estamos hablando del principio de la condición más beneficiosa. El principio de la condición más beneficiosa en materia de seguridad social, ¿qué significa? Que cuando hay cambios legislativos, si la persona alcanzó a cumplir los requisitos de la disposición anterior, si al momento en que se presenta la contingencia no cumple requisitos con la norma actual, pero sí cumplía con la norma anterior, puede tener derecho a la pensión de sobrevivientes. O sea, en ese sentido, si hay que mirar en qué año se presenta esta situación, porque en materia de pensiones, desde el año 94 hasta la fecha, hemos tenido dos modificaciones, más las disposiciones que se traían anterior a la ley 100. ¿Qué les quiero mostrar con esto? Una persona puede tener derecho a la pensión de sobrevivientes en aplicación del decreto 758 del 90, en aplicación de la ley 100 versión original del 94, en aplicación de la ley 797, o en aplicación de la ley 860 con las respectivas modificaciones. Entonces, es importante conocer cuál es el momento en el que se causa el derecho para entrar a revisar la ley aplicable de manera directa o el desarrollo del principio de la condición más beneficiosa. Dos de la tarde, 27 minutos. Si usted tiene alguna duda con el tema de pensiones, si no sabe si ya cumplió las semanas o no, si ya sabe si puede pasarse de un fondo de pensiones privado a Colpensiones, pero si son muchas más las dudas que usted tiene, no duden en llamarse y comunicarse con nosotros a través del 648-4820 o al 310-222-23051, un mensaje de texto. Bueno, vamos a una pausa comercial, ya regresamos con mucha más Actúen Derecho. Feliz tarde, continuamos en Actúen Derecho hoy jueves de pensiones, pero si usted tiene alguna inquietud con respecto a las pensiones, aquí se las estaremos solucionando a través del 310-222-23051 o si quiere que su llamada salga al aire, lo hace a través del 648-4820. Algunos términos que se utilizan en temas jurídicos y usted no los conoce, de pronto no tiene claridad sobre qué es cada una de las palabras que aquí se usan, pues en Actúen Derecho estamos empeñados en que usted tenga claridad en cada una de las palabras y situaciones que aquí le presentamos. Por eso en Actúen Derecho hoy hablamos acerca de estos términos jurídicos, recurso de reposición. El recurso de reposición es el procedimiento que se adelanta ante la Administración General del Estado cuando no se está de acuerdo con alguna decisión emitida por esta, ya sea por un funcionario de alguna entidad pública, un juez o un magistrado y que exista la necesidad de interponerse porque con esa decisión se perjudicó directamente el interés de alguien. El recurso deberá interponerse por escrito ante el funcionario de la entidad que dictó la decisión dentro de los 10 días siguientes a la notificación para que éste pueda resolverlo. Lo que busca el recurso de reposición es que el funcionario reconsidere su decisión y la reponga o la cambie. Bueno, doctora Marlene. Estamos mirando este recurso de reposición de una manera muy sencilla porque es para los casos en que nuestros televidentes tengan que presentarlo, por ejemplo, ante una reclamación que hayan presentado por servicios públicos y el funcionario le dice tiene derecho al recurso de reposición. El recurso de reposición ya en estrados judiciales, ante jueces, magistrados, pues normalmente es interpuesto por abogados y tiene una connotación mucho más amplia. Aquí estamos hablando en términos, digamos, generales y en un lenguaje muy sencillo para cuando usted presenta una reclamación, le dicen tiene derecho al recurso de reposición y usted dice pero esto qué es, cómo hago, necesito abogado. No, ante un funcionario usted lo puede presentar directamente. ¿Y qué es? Es decirle al funcionario, mire, estas son mis razones, considero que usted no tiene razón en la decisión que profirió, repóngala, cámbiela. Les repito, ya ante estrados judiciales, pues es una cosa mucho más técnica. Vamos con una llamada que nos llega a través de 648-4820. Ángela, muy buenas tardes, bienvenida a Actúen Derecho. ¿Y cuál es su inquietud? Buenas tardes, es una inquietud para el doctor Jorge Luis. Es que tengo un hermano que en este momento, pues está acá en la casa incapacitado a raíz de la pandemia, pero él trabajaba en un taller de electricidad automotriz hace más de 25 años. Hablando con él, él me dice que no, que nunca le han cotizado a pensión. Mi pregunta es, él tiene 48 años. La empresa prestadora de servicios donde él labora, pues nos dice que por la edad él ya no se le puede cotizar a pensión. Esa es mi inquietud, con la edad que él tiene, ¿se le puede cotizar a pensión en este momento? Sí, Ángela. Claro que se le puede cotizar, doctor, ¿cierto? Es lo que nos informaba usted minutos antes. ¿Me escucha? Sí, perfecto, doctor. Ok, claro, Ángela, y lo decíamos exacto en frases anteriores. Para que la persona se afilie al sistema general de pensiones, no hay un límite. Y una persona con 48 años, todavía le faltarían para pensión de vejez 14 años. Ahora, si lleva 25 años trabajando con la misma empresa, esta empresa es la responsable de esas cotizaciones a pensiones. Y recordemos que cuando el empleador no afilia a su trabajador a pensiones, el trabajador puede reclamar y el empleador, de demostrarse la relación de trabajo, el contrato de trabajo va a ser condenado al pago de un cálculo actuarial. El cálculo actuarial es una cifra, un monto que el empleador paga para que esas semanas y ese tiempo que él no cotizó sea acreditado a la persona. Y se hace ese cálculo de acuerdo a unas resoluciones, de acuerdo a unas proyecciones, a unos cálculos actuariales que hay que permitan decirle al empleador, mire, las cotizaciones que usted no realizó, los rendimientos que ese dinero no produjo, a este momento, esos 10 años o 15 años le valen 50, 40, 80 millones, dependiendo el salario que se determine en esa reclamación. Cuando la persona es afiliada, pero el empleador no paga, recordemos que aquí sí estamos es frente a una mora en el pago de aportes al sistema general de pensiones, entonces aquí el empleador lo que paga son los aportes pendientes más los respectivos intereses, pero televidentes. No compren ese argumento, hay 8 años, ya no alcanza a pensionarse, esto no puede determinar nadie. Y si por el contrario la persona puede quedar en riesgo de tener una invalidez, insisto, o la muerte y no dejar una prestación causada. Muy bien, vamos con más mensajes que a esta hora nos llegan a través del chat de Facebook Live y también aquellos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp, pues a través de Facebook nos escribe a esta hora Antonio Rodríguez Sáenz. Buenas tardes, mi hermana tiene ya las semanas cotizadas, pero aún le faltan dos años para la edad. ¿Ella está obligada a seguir pagando pensión hasta que cumple la edad? ¿O puede solicitar la pensión anticipada o no le conviene? ¿Qué le podemos asesorar a nuestro televidente, abogados? ¿Le conviene o no le conviene retirar estos dineros? Depende. Si está en el régimen de ahorro individual, recordemos que no hay edad, sería necesario revisar con qué capital cuenta. Si el capital no es suficiente, pues no puede pensionarse, le tocaría hasta los 57 por garantía de pensión mínima. Si está en el régimen de prima media, la respuesta es no. Ahí sí tiene que esperar la edad, porque en el régimen de prima media se exige edad y semanas. Son los dos requisitos para que la persona tenga derecho a la pensión de vejez. En el régimen de ahorro individual, reitero, es diferente, porque con que el capital sea suficiente, la persona está relevada de edad, porque en este régimen no hay edad. Por regla general no hay edad. La edad se exige para garantía de pensión mínima. Y respecto a si cotiza o no cotiza, esto no depende de la voluntad del afiliado. Si el afiliado tiene capacidad de pago, le corresponde cotizar al sistema general de pensiones, así tenga el mínimo de semanas exigidas para poder reclamar una pensión a futuro. Bueno, abogado, hay muchas inquietudes respecto al tema de pensiones, pero tal vez la más recurrente es el cambio de fondo de pensiones. Expliquémosle de pronto a nuestros televidentes cuál es el paso a paso que debe hacer una persona que se encuentra en un fondo privado para poder cambiarse, o si se puede cambiar, a colpensiones. Bueno, lo primero es revisar cuál es la situación de la persona en el sistema general de pensiones. O sea, revisar su situación financiera, la proyección. Segundo, si revisada su situación se observa que no fue asesorado, que no le informaron cuáles eran las ventajas o desventajas de un régimen y otro, cuáles eran las condiciones. Si se evidencia que esta persona no fue asesorada y que le conviene más el régimen de prima media con prestación definida, administrado por colpensiones, Si la persona ya superó la edad para trasladarse de manera directa, lo puede hacer a través de un proceso. Aquí le muestro a los televidentes lo siguiente. Una persona se puede afiliar a cualquiera de los dos regímenes de pensiones que hay en Colombia. Una vez se afilia a uno de estos regímenes, para poderse trasladar de este régimen que elige al otro, debe esperar cinco años. Pero aparte de esperar los cinco años, hay un límite en la edad para que la persona se pueda trasladar. Las mujeres pueden trasladarse antes de cumplir los 47 años, los hombres antes de cumplir los 52 años. Superada esta edad, la persona ya no va a poder trasladarse de manera directa, de manera voluntaria. Le corresponderá presentar una demanda para acreditar que efectivamente él no fue orientado, no fue asesorado. Y si el fondo incumplió con el deber de información, con la veracidad, con la orientación que le correspondía darle al afiliado al momento de elegir vincularse al RAIS, esta vinculación puede quedar sin efectos. Y al quedar sin efectos, la persona puede regresar al régimen de prima media, con prestación definida, administrado por colpensiones. Importante lo siguiente. Si estamos hablando de una persona que nunca estuvo afiliada a colpensiones, pero que estuvo en caja de previsión, que prestó servicio de año rural, estos tiempos se le tienen como si hubiese pertenecido al régimen de prima media, porque en esa época lo que tenía que ver con servidores públicos, años rurales, afiliaciones a cajas de previsión o al Seguro Social, se interpretaba como régimen de prima media anterior a la ley de 1994. 2 de la tarde, 41 minutos, vamos con más mensajes que nos llegan a través del 310-222-23051. Recuerde que puede enviarnos mensajes de video o de audio o mensajes de texto al WhatsApp 310-222-23051. Buenas tardes, saluda a la doctora Marlene, abogado Paola. Mi pregunta es la siguiente, trabajé al gobierno nacional 35 años en dos periodos, en 1962 a febrero de 1966 y noviembre 26 al 30 de noviembre del 97. Fui pensionado por invalidez en Cajanal, pero únicamente me tuvieron en cuenta el 26 de noviembre del 66 al 30 de noviembre del 97. Tengo el bono pensional del Ejército y la certificación del INPEC, donde consta que trabajé en el año 64 al 66. ¿Tengo derecho a que me devuelvan lo aportado a pensión a Cajanal o esperar una reliquidación? Abogado, ¿qué le podemos recomendar a nuestro televidente? No, la respuesta es no. Cuando a la persona se le reconoce una pensión, como en este caso una pensión de invalidez, no tiene derecho a reclamar saldos. O como dicen algunos, uy, es que ¿qué hago con las semanas que me sobraron? No, una vez se reconoce una prestación en el régimen de prima media, como esto es un fondo común, no sobra nada. Simplemente esta persona aportó más al sistema. Ahora, los tiempos laborados y no acreditados en semanas, en este caso los del Ejército, los relacionados con bono pensional, en un momento determinado se computan para que la persona pueda lograr el porcentaje máximo, que en este caso sería del 75%, pero con los 30 años que el televidente dice trabajó, ahí tiene 1.540 semanas aproximadamente. Aproximadamente con 1.500 en aplicación de la ley 100 logra el porcentaje máximo del 75%. ¿Qué quiero mostrar con esto? Que puede mostrar 1.600, 1.800, 2.000 semanas, su porcentaje máximo por invalidez va a ser del 75%. Muy bien, vamos con unas llamadas. Ahora, lo que sí se le ocurre aquí es lo siguiente, y discúlpeme, Paola, ahí podría revisar en un momento determinado si por pensión de vejez logra un porcentaje superior, porque en aquellos casos donde la persona está en régimen de transición, recordemos que con la nueva postura de la Sala de Casación Laboral del año 2020, podemos computar tiempos públicos privados y la persona puede lograr un 90%. Entonces hay situaciones en las cuales cuando una persona llega a la edad mínima para vejez, venía pensionado por invalidez, se puede revisar para que ese estatus de pensionado por invalidez se cambia el estatus de pensionado por vejez, si le conviene por recibir una pensión, una mesada superior a la que venga recibiendo. Abogado, ¿y qué tendría que hacer este televidente? No, hacer la revisión y él mismo puede pedirle a la entidad que le haga el cambio de pensión de invalidez a vejez, es un derecho que tiene. En más, he tenido casos en los cuales a las personas le reconocen vejez, pero también habían sido declarados inválidos y les conviene más la de invalidez. O sea, esto es una situación importante a revisar que muchas veces el ciudadano no las conoce. Entonces hay que revisar, sobre todo para estas personas que tienen una densidad de cotizaciones superiores a 30, 35 años, como lo menciona el televidente. Bueno, a esta hora se conectan a través del 648-4820, más televidentes, muy buenas tardes, cuéntenos cuál es el caso que nos quiere compartir en esta tarde. Hola. Sí, buenas tardes, cuéntenos su caso. Muy buenas tardes, muchas felicitaciones por su programa, muy excelente. Muchas gracias. La pregunta es la siguiente, mi esposa tiene 50 años, cotizó en colpensiones más o menos exactamente 411 semanas, la trasladaron a otro, a un fondo privado y en ese fondo cumplió 15, sin decirle nada, la trasladaron, en ese fondo cumplió 15 semanas. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de que vuelva con pensiones o qué se puede hacer en este sentido? Muchas gracias. Claro, aquí el televidente dice, a mi esposa no se le indicó nada y la hicieron firmar prácticamente, ¿verdad? Si la situación corresponde al relato que está haciendo, aquí se puede decir que ella no fue asesorada, no fue informada. Entonces, esa decisión de vincularse al RAIS, al régimen de ahorro individual con su solidaridad, no produciría efectos. Pero hay que revisar, o sea, a pesar de que no recibió información, de que no fue asesorada, ¿qué le conviene más? Si pertenecer al régimen de ahorro individual o no estar al régimen de prima media. Miren, en materia de pensiones, aunque se pueden dar conceptos generales, cada caso es particular y concreto. Hay que entrar a revisarlo, porque no todos los casos son iguales, no todos los casos les podemos dar el mismo tratamiento. Muy bien, vamos con más mensajes que nos llegan hasta ahora a través del 310-222-23051. Recuerde que aquí nos puede enviar mensajes de audio o de video también. Si ya cumplí la edad para pensionarme, pero no tengo en total de semanas cotizadas. La empresa para la que trabajo se liquidó y me pagaban era el Seguro Social. ¿Ese dinero de pensión a qué entidad pasa? ¿Y puedo solicitar la devolución o el pago de indemnización sustitutiva? Gloria Gómez. Abogado, ¿qué le podemos decir a Gloria Gómez? Importante, para que el empleado pueda responder por el cálculo, pues debe existir. O sea, si el empleado no existe, no hay a quién cobrarle, a quién reclamarle ese cálculo actual. Y para que la persona pueda reclamar la indemnización sustitutiva requisitos para pensión de vejez. De lo contrario, no podrá entrar a reclamar. Es decir, la persona tiene que esperar hasta los 57 años y si no completan las semanas, podrá reclamar. Muy bien, vamos con más participación. La recomendación es no reclamen ese dinero. Sigan cotizando. Vamos con más participación por parte de nuestros televidentes. Esta vez a través del chat de Facebook nos llega el siguiente mensaje. Gina Francesca Nisi dice Buenas tardes, quisiera preguntar. Tengo 50 años y tengo un hijo de 15 años con discapacidad. Por este motivo dejé de trabajar para cuidarlo. Yo cotizaba pensión. Tengo 47 semanas cotizadas en protección. ¿Puedo pedir pensión por la discapacidad de mi hijo o por quedar yo como cuidadora de él obtener pensión? Muchísimas gracias. Abogados, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente, señora Gloria? La pensión especial por hijo inválido releva al afiliado del cumplimiento de la edad pero no de las semanas. Es decir, en un ejemplo, María tiene 43 años y empezó a cotizar desde los 15. María tiene 1.300 semanas en este momento. Si María tiene un hijo inválido al cual se va a dedicar a cuidar, la ley la releva de cumplir los 14 años que le faltan. La ley le dice Mire María, usted tiene ya las semanas, le vamos a pagar su pensión. No tiene que cumplir la edad. Pero si Cecilia tiene 49 años y solo tiene 500 semanas hay un hijo inválido que le corresponde cuidar no tiene derecho a pensión especial por hijo inválido. Recordemos, la pensión especial por hijo inválido releva al afiliado de cumplir el requisito de edad pero le va a exigir el requisito de semanas y recordemos que las semanas han variado. En el año 2004 eran mil semanas, 2005, 1050 y han venido subiendo de 25 en 25 hasta el 2015 llegar a 1300. Esto es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque puede que una persona en el 2008 haya quedado con 1200 semanas, tuvo un hijo inválido, se dieron las condiciones en este momento, no pudo seguir cotizando, puede mirar esa posibilidad. ya aquellas personas que pretendan reclamar con posterioridad al 2015 el mínimo de semanas es de 1300 pero recuerden hay que cumplir con las semanas mínimas que era relevado el afiliado es del requisito de la edad. Vamos a una pausa comercial pero al regreso más información, más preguntas de nuestros televidentes en nuestro tema del día pensiones, jueves de pensiones en Actúden Derecho. Bueno, seguimos saludando a nuestros televidentes conectados a través de Facebook Live, tenemos a Daniel Tarazona, nos dice, buenas tardes doctor, ¿qué se sabe sobre la ley de vigilantes? ¿Es verdad que nos podemos pensionar a los 55 años? Doctor Jorge Luis, ¿hay una ley para vigilantes? ¿Algún proyecto de ley para vigilantes? No, para el sistema general de pensiones que conozca, no, no hay. Recordemos que hay unas pensiones especiales por actividades de alto riesgo pero nada que tenga que ver con vigilantes. Sí señor, sí, lo escuchamos doctor Jorge Luis. Nos decía el doctor Jorge Luis que no conoce ninguna ley para vigilantes que tal vez alguna pensión especial por trabajo digamos riesgoso, peligroso doctor. Sí, en altas temperaturas expuestos a sustancias cancerígenas, en socavones, estas pensiones especiales por actividad de alto riesgo señalan cuál es la actividad que permite que la persona se pensione antes de cumplir los 62 años si es un hombre o antes de cumplir los 57 años la mujer. ¿Cuál es el propósito de las pensiones especiales por actividad de alto riesgo? que la persona pueda recibir una mesada a una menor edad teniendo en cuenta que su actividad disminuye la expectativa de vida. Muy bien, vamos con más mensajes que nos escribes a esta hora a través del 310-222-23051 a través del whatsapp de este número nos están enviando diferentes mensajes que queremos compartir a esta hora. Dice, hola, buen día, quisiera saber si cuando un joven de 26 años está pagando prisión y seguridad y este fallece, ¿quién puede hacer reclamación? Él dejó un hijo de cuatro años y la muerte de él fue por suicidio, se quitó la vida por la mamá del niño y en esas circunstancias la mamá del fallecido no quiere ni ver a esa mujer pero si quiere saber qué puede hacer para... qué se puede hacer ella por el niño. Recordemos que como hay un hijo la pensión de sobrevivientes es para el hijo para el hijo o sea en el sistema general de pensiones porque hay que mostrarlo en la fuerza pública puede concurrir la cónyuge con... ... ... muchas veces reclamar la pensión pero en el sistema general no en el sistema en este caso hay un menor que a mínimo 18 años hasta que tenga 25 si está estudiando Abogado pero mientras tanto esta pensión o esto no lo podría reclamar la madre del joven fallecido tiene que ser que lo administra de alguna manera en ese caso va a ser la representante del menor que sería la mamá porque la pensión es para para el menor bueno y para la compañera o esposa si también acredita la convivencia pero en este caso la madre no tiene derecho a la pensión de sobrevivientes sin importar que el joven se haya quitado la vida por la madre de este menor sin importar no aquí hay un aquí hay un beneficiario un menor que depende de una protección especial en tratándose de pensión de invalidez cuando la persona es la que atenta y genera esa invalidez si no tiene derecho a la prestación económica doctor General muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de actúen derecho hablando justamente de pensiones doctora Marlene muchísimas gracias también por estar aquí apoyándonos y asesorándonos con todo el tema jurídico de actúen derecho doctora Marlene muchas gracias muchas gracias a ustedes Paola nos vemos mañana claro que sí doctor Jorge Luis muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad a ustedes Paola buenas tardes para usted doctora Marlene y para todos los televidentes muchas gracias bueno feliz tarde les invitamos a que mañana si tiene usted algún problema con un banco con una entidad bancaria mañana lo solucionaremos aquí en actúen derecho Música 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 CC por Antarctica Films Argentina